esta pretemporada comparada con otras creo que ha sido diferente al principio muy exigente hicimos un trabajo fuerte para ver cómo llegábamos para ver cómo estábamos y de a poco fuimos regulando las cargas y bueno en ese sentido ha sido diferente a otra en la cual habíamos arrancado un poco más suave y terminábamos más fuerte en esta hemos ido llevando las cargas de a poco pero la verdad que muy bien muy contentos en la parte futbolística creo que en lo personal bien contento de estar una pretemporada más con el club de conocerme un poco más con los compañeros en esta pretemporada es donde uno más conoce lo de lo del otro y bueno la verdad que en lo personal contento y luego en lo grupal también muy feliz porque jugamos nuestro primer amistoso y las cosas salieron muy bien el equipo se sintió cómodo en la cancha se sintió fuerte sólido y la verdad que eso nos pone muy contentos sí yo creo que en estos momentos cuando estamos tanto tiempo concentrado que por ahí toca convivir tanto tiempo con el compañero creo que es donde más alcanzas a conocer a la otra persona donde empiezan a hacer grupos donde aparecen las sociedades donde por ahí empiezas a conocer lo que le gusta alguno lo que le gusta a otros empiezas a conocer algunas cosas que no conocías de alguno de tu compañero y bueno eso eso creo que es lindo y las tardes antes de ir a entrenar son muy divertidas porque entre nosotros tratamos de juntarnos de compartir nos reunimos mucho a tomar mates si hay algún partido nos gusta ver el partido juntos muchas veces nos reunimos a escuchar música y a reírnos entre nosotros de la ciudad me me llamó mucho la atención la tranquilidad la seguridad con la que con la que se vive el orden creo que es una ciudad muy organizada bueno el país en sí es muy organizado y la verdad que eso siempre te deja muy tranquilo y conforme sabiendo que tenemos la posibilidad de hacer una pretemporada en un lugar muy tranquilo en el cual las cosas se realizan con mucha fluidez y con mucha tranquilidad los autos creo que me llamaron mucho la atención hay muchos autos lujosos hay mucha moda mucha estética y creo que acá en el tema de los coches he visto coches que nunca había visto en otras partes al hincha de river nada le quiero mandar un saludo grande que espero que esta temporada nos nos apoyen como nos han apoyado siempre y esperamos conseguir grandes cosas para seguir llenando los de mucha alegría de mucha felicidad y bueno esperar que podamos conseguir mucho más títulos para ustedes